Ladies and gentlemen, aquí está Andogan, con un capideán y los rojos de Dupil. Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos, traiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tonto, tienes una rosa y un clave, abre la muralla. Tonto, tienes el sable del coronel, viena la muralla. Tonto, tienes la paloma y el aurel, abre la muralla. Tonto, tienes el gusano y el cien pies, viena la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, viena la muralla. Y la hierba viena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, viena la muralla. Al ruiseñor en la flor. Alcemos una muralla, juntando todas las manos. Juntando todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Tonto, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tonto, tienes una rosa y un clavel, abre la muralla. Tonto, tienes el sable del coronel, viena la muralla. Tonto, tienes la paloma y el aurel, abre la muralla. Tonto, tienes el gusano y el cien pies, viena la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, viena la muralla. Al milto y la hierba buena, viena la muralla. Al diente de la serpiente, viena la muralla. Al milseñor es la flor.